En busca de los guerrilleros que actúan en zona indígena del Cauca, las Fuerzas Armadas encontraron las evidencias de que allí las FARC establecieron una fábrica de armas de mediano y largo alcance. Carlos Cárdenas. Silvia, los uniformados se sorprendieron al hallar esta fábrica sobre ruedas capaz de producir piezas de artillería y munición con un alcance hasta de dos kilómetros. Agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas encontraron el archivo fotográfico del sexto frente de las FARC, la organización que asesinó en Toribío, Cauca, a los indígenas NASA, Daniel Coicue y Manuel Tumiña. El documento, que tiene 600 fotografías, hace un seguimiento cronológico de una sofisticada fábrica de armas explosivas. Los subversivos que tienen tornos y taladros fabrican las municiones en lugares húmedos y a más de 2.000 metros de altura. Un guerrillero registró con una cámara digital el proceso de fabricación de armas y explosivos que realizan los denominados técnicos en explosivos. También fotografió el proceso de construcción de granadas, morteros, cilindros bomba de mayor alcance y fotografió el mayor secreto del sexto frente. O buses y cañones de 60, 80 y 120 milímetros que construyen en un camión para poder escapar con mayor facilidad. Según analistas de inteligencia, algunas de las piezas de artillería del sexto frente que tienen logotipos de las FARC se cargan con sistemas hidráulicos. Pueden ser remolcadas por vehículos y tendrían un alcance efectivo hasta de 2.000 metros. Los morteros, que también fabrican estos subversivos, podrían disparar hasta 30 granadas por minuto. La artillería liviana y pesada del sexto frente de las FARC, que sería utilizada en ataques terroristas y contra las tropas terrestres y aéreas de las fuerzas militares, hace parte del arsenal del bloque occidental de las FARC, que dirige el negociador Pablo Catatumbo. Gracias.